Sí, la verdad que sí, que era un día propicio, el partido se había puesto de cara y con el penalti no podíamos poner con más ventaja en el marcador y bueno, al final, a partir de ahí, de no meter el gol, se torció todo un poco. Sí, la verdad que sí, que no hemos tenido esa fluidez que veníamos teniendo en otros partidos, nos ha costado mucho, sabíamos que enfrente íbamos a tener un rival que está en una situación complicada y que lo iba a dar todo porque le quedaban pocos cartuchos para salir de ahí abajo y que iba a ser difícil, hemos hecho lo más difícil que era ponernos delante en el marcador y bueno, al final, pues no hemos sabido manejar el partido en la segunda parte y por eso nos llevamos a la derrota.